En ese caso, ¿qué fueron los requisitos que le pidieron a usted? Bueno, yo me enteré ayer en la noche que solamente teníamos que traer la credencial del estudiante, pero ya que llegué aquí, varias personas me dijeron que estaban solicitando la copia de la credencial y de la credencial de nuestro papá, porque si no nos iban a regresar y pues yo no sabía que eso se pedía porque pusieron un anuncio en Facebook que solamente tenías que traer la credencial y llegamos aquí y ya lo cambiaron. Ok, y cuando usted estaba en el plantel, en su plantel, en el POVAT, ¿ahí no pudieron entrar los funcionarios, los servidores de la nación a entregar las becas? No, porque creo que el director o gente de ahí, del POVAT, no les permitieron. ¿Y no les dijeron a ustedes por qué no les permitieron eso? ¿Las becas son para ustedes, no para los titulares de las escuelas? No, no, no lo dijeron. Ok, entonces ¿cuánto tiempo tiene usted aquí ya, desde la mañana? Ahorita sí, ya tengo un rato. ¿Va a sacar la copia de la credencial de sus papás? Sí. Para que no haya dudas, ¿verdad? Sí, por sí o por no.